...contarles que Nadia estuvo conversando con la encargada de cooperación de Ánima y con el coordinador de Gurises Unidos para contarnos todos los detalles de la segunda edición de Deja tu Huella, así que lo compartimos. ¿Cómo surge la iniciativa de crear Deja tu Huella? Bien, Deja tu Huella surge en el año 2023 y la idea de esta campaña es visibilizar a la educación como una de las herramientas más privilegiadas para brindar más y mejores oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Uruguay. En ese sentido, distintas organizaciones como Gurises Unidos, Ánima, Fundación Niños con Alas y Enseña Uruguay, junto a la agencia ANEXO, se han reunido para poder desarrollar estas acciones de visibilidad. ¿Cuál es el objetivo que tienen para este año y cómo se puede colaborar con el mismo? Bueno, el objetivo para este año es un objetivo lindo de recaudación de más de un millón de pesos, así que es una linda apuesta. Invitamos a todas las personas a colaborar, pueden ingresar a la web que es www.deja2huella.com.uy, entrar a nuestras redes, también pueden colaborar en Montevideo Shopping y en Tres Cruces, en los locales adheridos y en Atención al Cliente, y también en la web de PharmaShop. Así que esos son todos los medios, también a las empresas que quieran colaborar, se pueden acercar a nuestras redes, a nuestra web y nos escriben para ser sponsors. Invitamos a todas las personas a que se sumen a este movimiento solidario. ¿Para qué van a utilizar el dinero recaudado? Bueno, este dinero recaudado en realidad lo vamos a dividir en estas cuatro organizaciones que formamos parte del movimiento. Somos organizaciones sin fines de lucro y para nosotros este tipo de colaboración y las donaciones son muy importantes para el día a día, para llevar a cabo nuestro propósito y para seguir creciendo en alcance. ¿Querés darnos algún detalle más de la campaña? Sí, lo que nos permite la campaña es poder visibilizar muchos de los desafíos que tiene la educación hoy en el Uruguay. Las cuatro organizaciones que conformamos esta campaña, desarrollamos acciones en esas direcciones, principalmente lo que tiene que ver con temas de formación dual, formación docente, fortalecimiento de propuestas educativas, acompañamiento en los territorios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que estas acciones permiten poder fortalecer sus trayectorias y sus inserciones educativas para luego una mejor posibilidad de inserciones laborales, por ejemplo. Repasemos cómo es el periodo de la campaña y las redes sociales para poder encontrarlos. Perfecto. Las redes sociales nos buscan por Deja Tu Huella Uruguay. Nuestra web es dejatubella.com.uy. Y además también invitar a todas las familias que los días previos al Día de la Niñez, que son el viernes 16 y sábado 17, vamos a estar con algunas actividades y talleres educativos para niños y niñas en Montevideo Shopping y en Tres Cruces. Va a haber juegos, va a haber premios, así que todas las familias se pueden acercar también a esos talleres. Y bueno, ingresando a nuestra web pueden colaborar y van a tener a cambio un sticker virtual, que es nuestra forma también de agradecimiento para todas las personas que se van a sumar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.